Música Bonita consentida colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón Música Bonita consentida colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas por tus calles tranquilas corrió mi juventud porque aprendí a querer con la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus clares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Me llevarás en ti Como las sombras que vienen en las tardes los ocasos Como llevan las razas sus espinas Como los sufrimientos llevan llantos Me llevarás en ti Aunque no quieras Aunque pasen los días y los años Aunque para olvidarme me malditas Nunca podrás negar que me has querido Tampoco has de negar que te hago falta jamás podrás borrarme de tu vida Porque me llevarás unido a tus recuerdos Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás Porque me llevarás unido a tus recuerdos Aunque para olvidarme me malditas Nunca podrás Nunca podrás negar que me has querido Tampoco has de negar que te hago falta jamás podrás borrarme de tu vida Porque me llevarás Porque me llevarás unido a tus recuerdos Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás unido a tus recuerdos unido a tus recuerdos que me llevarás a tus recuerdos con piedad como el agua y el viento pero a tus recuerdos por loại que me llevarás en la acción me llevarás en la acción que te darás que te darás Amores que se fueron, amores peregrinos Amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos Igual que en las espumas que lleva el ancho río Lleva dos ilusiones y el son de rosadas por el remolino Espumas que se van, bellas rosas viajeras Se alejan en danzantes y en pequeños ojos tornando el paisaje Ya nunca volverán, ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Música Espejos tembladores, aguas fugitivas Retratando amores y bello recuerdo se deja la vida Se trenzan en coronas Se trenzan en coronas De blancos azares De blancos azares De blancos azares De blancos azares Y además cuando llevan flores de la siempre viva Espumas que se van, espumas que se van Se trenzan en danzantes y en pequeños ojos tornando el paisaje Ya nunca volverán, ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Música Todos los días doy gracias a mi Señor hacia el cielo Todos los días doy gracias a mi Señor hacia el cielo Bendito el valle del Cauca, bendito todo su suelo Música De toda la tierra hermosa yo nací aquí porque el quiso De toda la tierra hermosa yo nací aquí porque el quiso Anticiparme en la tierra lo que será el paraíso ¡Ah! Canto a mi tierra y no habrá fuerza que a mí me calle Pobre los hombres que no pueden ver a mi valle Libro al decir que soy vallecaucano Oígame bien, soy puro colombiano ¡La la 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 ¡Gracias!